La mañana de este viernes, cientos de vecinos de Chinautla y colonias de la zona 6 capitalinas fueron perjudicados por la escasez de unidades de transporte público. Los más recientes ataques contra pilotos, ayudantes y pasajeros provocó que el servicio funcionara de forma irregular. Es evidente la ausencia de unidades de las rutas 4, 96 y 203, quienes habrían guardado las unidades a primera hora de hoy, ante el temor que provocan los grupos de extorsionadores. Sin embargo, transcurrido el día, poco a poco las unidades se han integrado al servicio.